Este sentido de pertenencia, que es lo que sucede en una relación tradicional normal, o sea, como que en el momento en el que tú y yo adquirimos el título de novios, esposos o lo que sea, ya tú eres mío, yo soy tuya y eso está de hueva. Para mí eso es el peor concepto de una relación, o sea, que en el momento en el que yo decidí estar contigo, perdí mis garantías de libertad. ¡No, qué feo! ¡Qué feo! Pero es que eso es. Pero no son tus garantías de libertad. ¿En qué son entonces? O sea, sigues teniendo las posibilidades de vivir la vida que no sea al lado mío, o sea, sigues teniendo posibilidades de que ahorita vengo, me voy de viaje dos semanas. No es como, ¿cómo? Sin mí, imposible. Pero yo sí creo que hay una regla que no se había puesto, pero que pareciera que estaba, que a mí me gustaría también que existiera.